Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Mankov y nos desplazaremos al 41 milenio en esta nueva guía de pintura. Veremos cómo dar color rápidamente a un Ork Boy equipado con un Big Chuta. Lo primero será pintar todo lo que sea de metal, en este caso tenemos el arma, armadura y munición. En el caso de la munición, en este paso solo pintaremos la bala en sí y no el casquillo que irá de otro color. Para ello usaremos Ball Metal Gun mezclado con Abadown Black para lograr el tono de apagado. Una vez seca la base, daremos una capa de Null Oil para crear una pátina que nos servirá para dar el efecto de metal con el raspado. Cuando el Null Oil haya secado, con un poco de Ball Metal Gun en la punta del pincel empezaremos a dar pasadas suaves en una dirección, para resaltar contorno y crear así un efecto de rozadura en el metal. Luego daremos una capa de Agra Airshade para dar un aspecto de suciedad extra. Por último, al igual que hicimos con el Ball Metal Gun, damos nuevamente pasadas suaves para resaltar contornos, pero esta vez con Iron Breaker Armor. el Черno Gun, damos nueve años. En una capa de Agra Airshade para dar un aspecto de suciedad extra. No, perdamos la ija en nuestra capa de Agra Airshade para dar un aspecto de suciedad extra. No, perdamos la Amén. 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 El casco irá en un tono negro, ya que se está pintando el color del Clan Goff, para ello se ha usado Abaddon Black para tener un acabado más satinado, luego se ha dado un poco de perfil añadiendo gris al negro. Después, para crear un desgastado básico, se ha dado ledes pasadas a los bordes y perfiles del casco con Bolt Metal Gun, para luego aplicar una pátina de Agrax Airshade. Por último, se dio una pasada suave con Iron Breaker Bear Armor en los bordes. Para los casquillos de balas, tenemos dos tonos posibles para pintarlo. Uno sería un tono más dorado y otro más cobrizo. En este caso se pintó en el tono cobrizo. Para ello aplicamos una base de Warlock Bronce. Una vez seco, se agregó una capa de Null Oil en todas las superficies. Cuando la tinta esté seca, solo tenemos que dar pasadas suaves con Hushnook Cooper, hasta hacer que el tono cobrizo llegue al punto deseado. Para dar un punto final, añadimos Iron Breaker Armor al Hushnook Cooper y resaltamos perfiles y bordes. Amén. 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 piel del orco, hemos optado por un tono de verde apagado y no tan brillante como el oficial. De base se ha aplicado una mezcla de Cabilan Green con Caster Young Green. Para comenzar a dar el tono de la musculatura y la luz de la piel, iremos añadiendo Caster Young Green a la mezcla. Aquí tenemos dos opciones, una rápida y una más lenta. Si queremos terminar rápido la piel del orco, simplemente cada capa será añadir un tono más vivo de verde a la mezcla por cada capa, pero esto hará que la transición entre capas sea más abrupta. La otra es ir añadiendo capas finas de pintura por cada tono en la escala de verde. Lograremos una transición entre capas más suaves. Cuanto mayor sea la escala del oscuro al claro, mejor resultado quedará. Para los tonos intermedios se agregará Lorem Forest a la mezcla general. Poco a poco y con paciencia iremos creando la forma de los músculos, algo que en los orcos es más fácil debido a su esculpido. Los tonos más luminosos se realizaron añadiendo Modeling a la mezcla. Por último, para el perfilado de labios y unión de las uñas en los dedos se añadió un tono rojo a la mezcla final. Modeling a la mezcla final. Modeling a la mezcla final. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.